En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones para pagar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrojó a los pies, se arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haber tenido compasión de tu siervo, de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Creo que esto es uno de los evangelios más difíciles de comprender y que más causa incluso demasiadas inconformidades en la mente de las personas. Y digo demasiadas inconformidades porque choca, esto choca. Choca a la lógica, choca a la razón, choca a lo que creemos justo. Y choca básicamente por una razón fundamental. Porque la gran mayoría de nosotros creemos, creemos que amamos. Pero la verdad tenemos que admitir con humildad que nosotros no sabemos amar. Más aún, que nosotros no conocemos el amor. Que no sabemos que es el amor. Hay demasiada teoría, demasiado sentimentalismo y demasiada cosa que no es el amor. Pero de amor, muy poquito. De amor verdadero, muy poquito. Porque el verdadero amor no está entremezclado de todos esos caprichos humanos y de todas esas pasiones y voluntades enfermas humanas y desórdenes humanos que muchas veces lo único que buscan es la complacencia personal. Pero no buscan amarme de verdad. Como desconocemos el amor, entonces hacemos de él cualquier cosa. Y no hay fruto en el amor. No hay fruto verdadero. Porque no existe el amor. A veces la gente le pregunta a uno, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué no soy capaz? Pero es que es lógico. Es que ni siquiera usted sabe amar. Usted ni siquiera sabe qué es eso. O sea, usted no lo ha entendido todavía. Se va a morir sin entenderlo. Y precisamente porque debemos hacer un alto y tal vez aclarar un poco los criterios. El amor no es un concepto. El amor no es una idea. El amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor no es una experiencia a la que le puede dar los batices que quiera. No lo es. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Bueno. Entonces, si llegamos a la conclusión de que no es un qué. No es un un qué. Si no un quién. La visión cambia absolutamente de parámetros. Entonces, si el amor no es un qué con el que yo me relaciono o no es algo que yo hago o no es algo que me llega de no sé dónde o me nace de no sé cuántas hormonas o neuronas o no es algo que yo hago si no hay nada de eso entonces, si el amor es un quién es un alguien. Es un alguien. Es un ser. Si el amor es un quién ese amor tiene personalidad propia tiene identidad propia y tiene ¿y qué implicará para yo poder conocerlo? Tener relación con ese quién. Conocerlo para poder amarlo. Hay una frase muy linda que acompañaba mi época de joven de adolescente que era una reflexión que venía en un cuadrito en un cuadrito que ponía en un rostro de Jesús muy lindo y a mí me gustaba mucho esa imagen y decía a Jesucristo es imposible conocerle y no amarle. Amarle y no seguirle. Seguirle y no servirle. Era bien bonita. Entonces, Jesucristo es un alguien que llena mi vida. Yo personalmente puedo decir mi vida y eso sí lo puedo decir con toda la autoridad del caso. Mi vida no tenía sentido hasta que yo no encontré al amor. No el amor sino al amor. Es decir, adiós. Y puedo decirlo sin ánimo a juzgar ni a nada. ¿No me fue suficiente mi amor familiar? No. ¿No me fue suficiente mi amor de amistad? No. ¿Mi amor puramente humano? No. No fue suficiente. ¿Por qué? Porque eso es como vivir feliz con la luz de linterna teniendo la luz del sol. Si tengo la luz del sol pues tengo su radiancia directa y no un simple reflejo sin descalificar el amor humano que cuando es amor de Dios amor unido al amor de Dios se convierte en verdadero amor. Pero el amor humano sin la experiencia del amor del amor del que es el amor no es amor. Y esto ha sido una mentira que usted ha vivido y se la dice a los demás y a toda hora usted hasta la habla la grita la canta la llora la ríe y todo lo que le pasa hay gente que hay cantidad que vive le hace poemas le hace escritos le hace cantidad de cosas al amor cuando dice que está en en yo diría que embobado o embobada pero enamorado o enamorada no porque estar enamorado es estar en el amor y el único amor que existe es él no existe otro amor el amor sin él no existe si usted quiere que exista amor usted tiene que permitir que él esté en su corazón si él no está en su corazón usted no sabe amar porque sólo él ama a través de ti y entonces la cosa cambia ya no es usted con su carnita y su propio pobre corazoncito ahí tratando entonces ahí si usted le cantará todas esas bobadas que cantan porque yo sé que ustedes se van ahora de misa se montan en el carro y comienzan a escuchar allá en el carro todas esas rancheras boleros baladas que los emboban y todo todas esas cosas que le cantan a un amor falso a un amor despechado a un amor que le duele el alma se monta y llora y le canta a bandido infeliz me abandonaste y la ingrata y la no sé qué y le cantan a todas esas bobadas de amores pérfidos amores falsos amores engañosos amores ridículos y discúlpenme no me estoy burlando de la forma de amar a humana simplemente estoy diciendo que en comparación con el amor verdadero eso es ridículo y pura ridiculez y entonces supuestamente ese amor es el que me mueve ese amor es el que me inspira y ese amor muchas veces es pura y disculpen que sea tan gráfico puro rebote hormonal nada más pero más de ahí para allá no pasa entonces claro en ese rebote hormonal todo le suena entonces todo le huele me huele a ti ah me suena todo como tú tu voz tu fragancia tu ah pero eso es pura que queda de eso dígame que queda de eso nada y sin embargo así fue que le enamoraron a usted le echaron el cuento y se lo creyó y cayó ¿no? de un palabras palabrería pura palabrería para que entremos un poquito en las canciones el padre Néstor le gustaba una canción mucho que cantaba él que decía esa que dice casi todos sabemos querer ay como suspiran no ay claro son todas las todo lo que le cantamos al amor ¿no? pero la verdad el verdadero amor no es conocido Francisco de Asís quien se enamoró del amor le preguntaba a la gente constantemente ¿amas al amor? ¿amas al amor? y la gente le decía ¿quién es? ¿quién es? para que yo le ame y él decía una frase que hasta hoy día todavía es verdad el amor no es amado no es amado el amor usted se enamoró de su marido ¿sí? diga tranquila que no va a ser el oso tranquila que no va a quedar mal ¿se enamoró o no? bueno está bien usted se enamoró de su mujer ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¡sí o no! pero usted se enamoró del amor ¿se enamoró del amor? mire por qué muchos matrimonios fracasan porque se casan sin estar enamorados pero del amor del amor del amor verdadero el que se casa sin estar enamorado del amor nunca va a saberlo comprender que es un matrimonio porque el amor matrimonial es amor en el amor porque solamente él puede dar las capacidades para amar como se debe amar otro error que tiene la gente cuando le habla o habla del amor hay gente que dice que dice se me acabó el amor y hasta lo canta se me acabó el amor ¿sí o no? y la otra porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa no pero no han escuchado la otra parte que dice el amor acaba ¿será que el amor acaba? pregúntale al de al lado ¿el amor acaba? pregúntale ajá pregúntale ¿se le acabó el amor? pregúntale pregúntale aproveche que eso solo se ve en la iglesia los domingos pues el amor no acaba nunca porque el amor no es un sentimiento no es una emoción no es una energía no es una rebote hormonal no es nada el amor es Jesucristo nuestro Señor el amor es Dios cuando y Dios no acaba nunca nunca tal vez se le acabó Dios pero no se le acabó el amor tal vez se acabó usted y tal vez usted tiene que voltear y mirar y decir pero bueno si ya no puede más ¿qué hacemos? yo hasta le entiendo pero el verdadero amor que es el amor de Dios no acaba nunca porque el amor de Dios es para siempre es eterno el amor no muere no se menoscaba desde ese amor cuando yo entiendo el amor entiendo el perdón por eso les decía es muy difícil entender las manifestaciones del amor sin entender el amor es imposible una persona que no entiende el amor no puede entender las manifestaciones del amor es como se los decía ayer en la misa de ayer como cuando ustedes ven el arco iris ¿qué es el arco iris? el verdadero arco iris no, no me vayan a hablar del otro ahora sino el verdadero arco iris es un signo de la alianza de Dios con los hombres que revela en esa dinámica en esa armonía hermosísima en ese espectro revela todos los matices de la misma luz descompone degradúa y revela en colores cada uno de los matices de la misma luz eso lo hace la mezcla del agua y de la luz igual es el amor que siendo uno revela matices maravillosos uno de esos matices inherente propio de él es el perdón ¿por qué no puedo perdonar padre? yo creo que la pregunta no es esa la pregunta es ¿por qué no puedo amar? porque perdonar es consecuencia de amar si usted no ama pues para usted es un imposible en todos los órdenes es un imposible mental es un imposible en todos los órdenes el perdonar solo quien ama perdona pero no con cualquier amor no con un sentimiento y un arrebato de ahora si estoy lleno de amor ahora si no el amor es una presencia es una persona si yo soy un cristiano si Cristo vive en mí Cristo me mueve al amor me mueve me mueve a la humildad me mueve a la compasión me mueve a la comprensión me mueve a la solidaridad porque me lleva a reconocer yo soy como él yo soy como ella frágil como él frágil como ella yo también me equivoco yo también cometo errores pregúntele al de al lado usted se equivoca pregúntele pregúntele usted se equivoca usted comete errores o no si pregúntele usted es como yo usted es como su perra yo creo que todos pasamos por las mismas condiciones de vida las mismas pruebas de vida saber amar nos da la gracia de saber perdonar hay gente que dice que amar y perdonar son una decisión si pero hacia Cristo cuando yo amo y cuando yo perdono es una decisión de asumir dice la primera lectura cumplen los mandamientos del Señor dice cumplenlos cumplenlos eso es lo que si quieres algo dice ten presente los mandamientos del Señor y no guardes rencor porque el rencor es precisamente el reflejo mire para mí yo lo voy a decir con mucho respeto y con mucho pero con mucha claridad ¿qué es el rencor para mí? sencillamente su infierno personal su condena personal o sea es que usted no tiene que irse para el infierno para que si ya lo vive pero es que ese es el lugar de los condenados pero más condenado que usted y más condenada que usted condenado a ser infeliz y condenada a ser infeliz entonces el Señor nos quiere liberar de ese infierno personal y nos quiere dar la gracia de ser sanos más aún se los voy quiero decir está comprobado científicamente que la persona que no perdona y que guarda rencor y que guarda odio es decir que no se dispone al amor que no le nace de sí mismo que no sale de sí mismo que nace de él casi podríamos decir que no querer amar no querer perdonar es el peor acto de soberbia que existe pregúntele al de al lado ¿usted es soberbio? soberbia es que es la única forma la única forma en que usted puede entender que usted no le entra el mensaje del amor incluso del perdón es porque usted es una persona demasiado llena de sí misma demasiado arrogante demasiado y pobre de usted pobre de usted mire la primera lectura todo lo que dice cosas abominables son el rencor y la cólera y sin embargo el pecador se aferra a ella pero el señor va a vengar al peñativo y le llevará rigurosa cuenta de sus pecados y que si usted es así flexible nunca espere que Dios lo vaya a tratar diferente ¿cómo termina el evangelio de hoy? así mi padre los tratará cada uno de ustedes con la bala que tienes si usted guarda todo eso ¿cómo va a ser mis juicios? créame su juicio va a ser de condenación porque usted no se puede desafortunadamente de abrirse la puerta y de la puerta porque todo el mundo puede hay que inseguridad pero es que yo no puedo no me cambie déjeme aquí no sé en ti sé que le importa no se meca en mi vida y no digo más porque los rebotes al rebato de tu barrio y al macho tiene personas masticadas 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 ¿verdad que usted se va a bajar o a bajar se va a bajar la leche se le corta ¿verdad? pídele a Dios perdón de sus pecados ahora ¿cómo es que usted le pidele a Dios que le perdón y su madre está perdón un día en otro planeta en el que estuvo confesando a mí me voy a decir cualquier guapo alguna persona vino a decirme todas sus historias y al final no perdón y no perdón y no perdón yo no le puedo dar las calificadas no le puedo dar las calificadas ¡ah no me voy a dar las calificadas! 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 y lo mío ¡ah no me caigan así! ¿con qué tira la maldita? Gracias. Gracias. Gracias.